Al ataque mis valientes, suéltela que ya camina La misma, suéltala Y yo creo que la gente que no va a bailar se la sabe Vamos a cantarla, que se ve que están contentos Y el aplauso para las parejitas que están aquí Vamos a invitarlos a bailar Agarrenla señora, agarrenla El ayuntamiento lo apagó Y las palmas a ellos, un aplauso para ellos Vamos a cantarla, que se ve que están contentos Agarrenlo, voy por la vida Lo más recorriendo del mundo Si quieres que se lo diga Yo soy un alma sin hoy Yo sé que la vida es tu actitud Y alguien quiere también la de vos ¿Hay alguien de su pareja? Yo como cuando yo No miento, soy muy sin esto Y soy como las que vuelan de acuerdo al cuento Yo sé que la vida es tu actitud Y al fin que también la de vos Y al fin que también la de vos Y al fin que también la de vos Yo soy un actitud ¡Aquí está! ¡Y lo muerto! ¡Con un buen tiempo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Y los aplausos a todos! ¡Aquí está! ¡Eso está! ¡Y el grito de las mujeres! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Y el tomo! ¡Cuando me invitan! ¡No miento! ¡Soy muy sin! ¡Eso! ¡Y soy como las! ¡Que vuelan! ¡Que vuelan! ¡Que vuelan! ¡Que vuelan! ¡No miento! ¡Que vuelan! ¡Y el día! ¡Que vuelan! ¡Voy! ¡Que vuelan! La vida Lo que es Lo que es La vida Ya muerta Por la llevante A ver si no se sigue bonito No más Un puño de tierra Que nos aplanta a ellos Gracias